Exactamente, va a estar el gobernador y todos los ministros aquí en Venado Tuerto en el marco de una asamblea ciudadana, en el marco también de una gira que va a abarcar Villa Cañás, Chapuis, San Eduardo y Venado Tuerto. En el caso de Venado Tuerto vamos a estar con una serie de actividades que comprenden la inauguración de la sede de la Delegación de Niñez y Adolescencia, la Delegación de Niñez tiene una actividad muy importante y venía desarrollando sus actividades en el Centro de Acción Familiar número 11 y ahora se va a trasladar enfrente en Garibaldi 392, va a estar desarrollando sus actividades, vamos a inaugurar esa sede y vamos a aprovechar, el gobernador va a aprovechar para hacer entrega de un saldo de viviendas que se están construyendo en La Chispa, de un anticipo para 16 canastas de materiales de Rufino y un anticipo para 30 canastas de materiales para soluciones en unas erradicaciones que plantea la Municipalidad de Venado Tuerto, bueno, entregar el anticipo al Intendente Freire también de estas canastas de materiales en el marco de este acto. Y posteriormente sí vamos a estar desarrollando la decimosexta Asamblea Ciudadana de Venado Tuerto en este mecanismo participativo que hemos ido instrumentando desde el gobierno de Hermes Biner y durante el gobierno de Antonio Bonfatti para debatir en conjunto instituciones, ciudadanía, gobiernos locales con el Gabinete Provincial en Pleno sobre las políticas públicas que ejecuta el gobierno de la provincia, básicamente en un recorte que se va a hacer en esta Asamblea sobre 5 ítems, que es hábitat, educación, salud, seguridad y justicia, al solo efecto de hacer algún recorte que permita un mejor funcionamiento, porque a veces es bastante complejo tomando todos los temas de gestión. Así que sobre eso vamos a estar escuchando y debatiendo con la ciudadanía en general. ¿Qué tiempo se estima para esta Asamblea Ciudadana? Va a comenzar, está convocada a las 17.30 horas y se supone que va a durar hasta las 20 aproximadamente. Nosotros tratamos de que no se extienda más allá de las 2 horas, 2 horas y media. A veces los debates siguen en algún grupo después, pero tratamos de no extenderlo demasiado. Fundamentalmente en atención a la gente que pone su tiempo para ir a conversar sobre estos temas y bueno, todos tienen sus obligaciones, obviamente. Va a estar también en San Eduardo, va a estar previamente en Villacañás. En Villacañás vamos a estar firmando un convenio para un aliviador que va a solucionar el problema de inundaciones de un sector de la localidad. También va a estar en Chapú inaugurando las instalaciones remozadas de la escuela de Chapú y con toda la ampliación que se ejecutó para el funcionamiento de la escuela secundaria. Vos sabés que desde hace 4 años Chapú tiene una escuela secundaria. Antes tenían que trasladarse a otros lugares, hoy tienen su propia escuela que funciona en el mismo ámbito de la primaria y bueno, era necesario hacer un nuevo sector de aulas, hacer una remodelación completa, ampliar lo del gimnasio, refuncionalizar el sector de dirección. Todo eso se ejecutó y también vamos a estar inaugurándolo porque es muy importante para nosotros que en las pequeñas localidades podamos tener las escuelas en las mejores condiciones, tanto como en las ciudades, viven santapesinos como en cualquier ciudad, en otros pueblos y hay que brindarle todas las posibilidades educativas.